Miércoles, primera semana de Pascua. Emaús, un encuentro que abre a la esperanza. Lucas 24, del 13 al 35. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Después de la crucifixión, dos discípulos vuelven desolados caminando hacia Emaús. Mientras van conversando sobre lo sucedido, Jesús se les acerca de incógnito interesado por su conversación. Ellos se extrañan de que no sepa nada de los graves sucesos y le explican el motivo de su desesperanza. Lo de Jesús, el nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras. Lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Jesús, entonces, comienza a explicarles lo que la Escritura predice sobre los padecimientos del Mesías. Y cuando ya cercanos a la aldea, el forastero hace a demanda de seguir adelante, ellos le invitan a quedarse. Él se queda y cuando se sienta a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Ellos lo reconocen, pero él desaparece. Y comentan, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato vuelven a Jerusalén, donde encuentran reunidos a los compañeros que decían, era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos cuentan lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. En primer lugar, el relato marca un claro proceso de la desilusión a la esperanza. Jesús se hace el encontradizo a unos discípulos derrumbados y tristes para devolverles la alegría y esperanza. Ellos habían puesto su confianza en él como un Mesías nacionalista y triunfador. Y ahora sienten que crucificado el Maestro, su proyecto ha fracasado. Por eso no lo reconoce. Jesús, pedagógicamente, se limita a recorrer la ley y los profetas, explicando, explicando y comentando algunos textos. Poco a poco, van entendiendo que era necesario que Cristo padeciese. Ellos se van reanimando, y cuando él decide seguir su camino, le ruegan que se quede. Y es en el compartir del pan cuando lo reconocen. Pero él desaparece de su vista y entonces comenta. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? Descubren que Jesús está vivo, y llenos de profunda alegría y esperanza, vuelven al instante al encuentro de sus otros compañeros. Han realizado un proceso, un recorrido de fe, en y con Jesús. En segundo lugar, la experiencia con Jesús tiene su culme cuando los discípulos lo reconocen al compartir el pan en la Eucaristía, culmen y fuente de la vida eclesial. Esta experiencia los llena de gozo y los devuelve a la comunidad de donde escapaban, para compartir con los compañeros lo vivido y sentido en esa experiencia con él. En ese compartir de vivencias, angustias y alegrías, se ayudan mutuamente. Los diversos relatos robustecen la esperanza y enriquecen la vivencia. Desde el comienzo del cristianismo, el compartir la palabra y el pan eucarístico se convierte en el lugar privilegiado de la presencia de Cristo. En tercer lugar, el encuentro con el resucitado ha transformado a los discípulos. Cuando Pedro y Juan entran al templo, primera lectura, no quedan indiferentes ni se aíslan en sus devociones ante el tuyido que hay a la puerta. Jesús los ha marcado con la compasión. No le dan la limosna que éste quizás esperaba, pero sí el talento y el don que Dios les ha dado. No tengo oro ni plata, dice Pedro, pero te doy lo que tengo. En nombre del Mesías, Jesús, el nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Dan a este hombre dignidad, la capacidad de valerse por sí mismo. No le dan pescado, pero sí la sanación que le permita pescar. Actúa en nombre de Jesús el nazareno, a quien Dios resucitó y somos testigos de ello. En tiempos de desgracias, fracasos, guerras o enfermedades, también muchos de nosotros podemos sentir la incertidumbre y la angustia que sentían los de Maús ante el fracaso de su Maestro y Mesías. Por eso, quizás necesitamos que algún Jesús de incógnito se acerque a caminar con nosotros, nos ilumine con sus palabras y nos muestre vías de esperanza en esta situación de crisis. Y así como los de Maús fueron entendiendo que el Mesías tenía que padecer, que su entrega y sencillez como siervo de Yahvé valía la pena, que también el sufrimiento tiene sentido, ojalá también nosotros podamos entender con los ojos iluminados de la fe que la última palabra no la tiene la enfermedad o la desgracia, que quizás nos hemos acomodado demasiado a una vida confortable y fácil, que también nosotros podemos entregar lo mejor de nosotros mismos como servicio a los demás y colaborar así al establecimiento del reino de Dios de una humanidad más justa y fraterna. Iluminados por el Resucitado, comenzaremos a encontrar sentido a todos los acontecimientos, especialmente a aquellos que nos ocasionan inseguridad, angustia, contrariedad, sufrimiento, desánimo. Iremos dando así cada vez mayor importancia a la escucha de su palabra. Él está siempre dispuesto a salir a nuestro encuentro, especialmente en las circunstancias más complicadas y dolorosas de nuestra vida. Jesús resucitado va transformando nuestras vidas. Como Pedro y Juan, no podemos cerrar los ojos ni quedar indiferentes ante el sufrimiento de la gente. Miramos a nuestro alrededor, vicindario, bañado, barrios marginales. Con los ojos abiertos, posiblemente descubramos personas paralizadas por la enfermedad, incapacidad, cotaras, que requieren nuestra voz y nuestra mano extendida, para que en nombre de Jesucristo Nazareno salgan de su postración. Jesús, vivo en nosotros, actúa así, con y a favor de los otros, en especial a favor de los pobres y necesitados, para colaborar con ellos a levantarse y caminar. Que Jesús resucitado cambie nuestros miedos por la alegría y la esperanza, redoble nuestro compromiso a colaborar, para que cada mañana el mundo nazca con más amor, justicia y paz. Y ojalá nuestro corazón, como el de los de Maús, se inflame al escucharle por el camino. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai Mariano.